Para poder implementar el tema de la justicia cotidiana, con relación concretamente para que las juntas de conciliación y arbitraje se incorporen como parte de los tribunales. Esto implica una transformación que va en tres grandes grupos. Primero, la capacitación. Segundo, el concurso, en su caso para ver las personas que van a estar a cargo cubriendo la función oficial de la batería laboral. En tercer lugar, la adecuación de los espacios, que es el tema que nos tiene ahora ocupados. Y la parte legislativa, la reforma y alineación de todas las estrategias de las leyes secundarias con relación a lo que establece la propia Constitución. ¿Cómo cuántas personas se solicitarían para esto? Bueno, de las juntas de conciliación y arbitraje, hemos hecho un fondeo ya, son alrededor de 490 personas que probablemente se incorponen para el tribunal, claro, cumpliendo con los controles que tenemos. ¿Y qué tanto aumentaría su gasto pensando en el presupuesto, salario, esto es lo que es una parte legislativa? Bueno, pues, el plano ideal de cuánto representa, mejora el costo de los jueces, de lo que percibe cada uno de los jueces y el personal. ¿Por cómo lograrán salarios? Sí, el salario y el estándar que lo tenían nosotros en el Poder Comisión. ¿Eso va a mejorar las condiciones de personal? Pues, en el caso de que ellos se integran con el Poder Comisión, por supuesto que sería una cuestión que les mejoraría el sueldo, pero me parece que es lo que merece la justicia en el Estado de México. ¿Habrá alguna relación o alguna mejora en el servicio estando con ustedes? Sin duda, sin duda. Se implementa ya el modelo de gestión, implica aplicar las tecnologías, el desahogo de los audíces orales completamente en espacios altamente profesionales, la capacitación constante y además el camisaje a través de un concurso de la construcción. Más transparente todo, más abierto. Claro, es el de que necesidad. ¿Qué contagio de reducción? No lo sabemos en este momento, apenas estamos checando porque hemos pedido a nosotros que las personas se sujeten a los controles de capacitación y de acceso que establece el Poder Comisión, que es la oposición. ¿Los tiempos también podrían mejorar? Sí, sin duda. ¿Habría más seguimiento? Sé que es buena recurso, a veces es difícil detenerlo, pero habría mejora. Sí, teníamos el gran reto en el Poder Judicial de estar a la altura de las expectativas de la justicia mexiquense y eso implica agilizar los procesos, transparentar los procesos, modernizar todo el esquema de justicia laboral y además generar la confianza ciudadana.